Foca Mamífero carnívoro adaptado a la vida acuática, de 150 a 300 cm de longitud, cuerpo fusiforme, generalmente rechoncho, y cubierto de pelo corto, con cuatro patas en forma de aletas, cola apenas desarrollada, capas de grasa bajo la piel para protegerse del frío y carente de pabellones auditivos, se alimenta de peces y moluscos, y habita en mares fríos, se adapta bien a la cautividad y es inteligente y fácilmente adiestrable, hay varias especies. Persona muy gruesa Suscríbete y dale a like para más vídeos.